Hace poco veía un video de Patrick Willems en donde hablaba de las películas de superhéroes clasificación R, o sea películas para adultos. En el video menciona de manera constante que el medio se planteó para un público infantil y que el crecimiento de los lectores demandaron y en cierta forma plantearon de manera natural la adaptación de contenidos maduros de los mismos personajes, lo que ahora conocemos como la revolución del cómic de los años 80 en cómics como Watchmen o El Caballero de la Noche Regresa. Si bien estas obras tienen un gran valor, concuerdo en ciertos aspectos con Patrick respecto a que las adaptaciones que hemos tenido de cómics intentan aspirar a tener estos aires omitiendo al valor infantil que tienen por default, pero más allá de esto me deja pensando en la noción de qué representa una película de superhéroes maduras para las audiencias. En realidad mucho del público termina siendo, pues seamos honestos, sexista homófobo y de esos que se la pasan diciendo generación de mazapán. Ustedes saben quién son, no se hagan mensos. Todo a favor de películas sin mucha gracia, la que les defienden el contenido de violencia, pero pues nada más. Y pues en realidad de eso no se tratan las películas maduras del género, son películas pues más bien reaccionarias a sus públicos, son películas que saben que van a vender por ese tipo de cosas. Las propuestas maduras sí se han realizado y una que particularmente sufre de un constante olvido se trata de una de las mejores del género, si no es que la mejor. Y sin precisamente adaptar un material en sí. El Protegido surgió como parte de una idea de M. Night Shyamalan en medio de la producción del Sexto Sentido, la cual sería la película más tecilla de la historia de Touchdown Pictures, la línea de contenido adulto de Disney, a lo que accedieron de inmediato a cualquier idea que se les pudiera arrojar como siguiente proyecto. En este caso una exploración dentro de los protros tradicionales del mundo de los superhéroes. Es muy curioso el punto en donde surge El Protegido. Anterior a ella los superhéroes tenían pues sus antecedentes fílmicos con las proezas de Batman que ya rayaban en un absurdo tras tener dos películas de Tim Burton pues bastante oscuras y se estrenaba a meses de diferencia del primer acercamiento de los hijos del átomo de Marvel en X-Men, la cual intentaba descartar la visión colorida de sus personajes a favor de un tratamiento pues más cercano a la realidad. El Protegido va por esa línea y me atrevería a decir que mejor realizada, porque Shyamalan integra de manera más elegante y pensante la estructura narrativa tradicional de estos personajes en un embate único del héroe y villano. El héroe es David Dunn, interpretado por Bruce Willis en su mejor papel. Como Peter Parker o Bruce Banner o Matt Murdock, esta relación del nombre y apellido lo tiene David Dunn. La diferencia es que Dunn se encuentra en una etapa avanzada de su vida en donde la felicidad pues no es parte de ella. Es un hombre con fallas dentro de su matrimonio que busca la oportunidad de escapar de su realidad, pero que al terminar siendo el único superviviente de un accidente de tren, deja en evidencia algo que siempre sopesó en su vida y que nunca lo había considerado. Es un hombre imposible. La gracia de Dunn es que sobrelleva esto como una oportunidad a su vida de manera muy difícil y no siempre encantadora, tratando de encontrar un sentido a ella y de paso tratar de recuperar su interés tanto en su esposa, interpretada por Robbie Wright, de manera muy trágica y muy soberbia, y con su hijo Spencer, quien también encuentra fascinante las habilidades de su padre en una relación muy noble que uno suele tener pues de manera real frente a nuestros padres, formulados como pues nuestros héroes en potencia. Y es que el protegido también plantea que el trabajo de un héroe pues no es fácil, tiene una vida fuera del encanto de salvar a los inocentes para ojos ajenos y este no tiende a ser perfecto. Encima de esto también muestra las dificultades que un ser de este poder tendría en la vida real, porque pues siendo honestos no podría salvar a todos y se embate en un conflicto moral de cuál pecado resulta ser el más hiriente que necesita arreglar a comparación de otros. Es un tema que pocas veces vemos en… pues expresado en cualquier película o cualquier contenido de este tipo de personajes. Así, Dawn comienza a tener inspiración en sus acciones y posible futuro también a través de la guía del trágico Elijah. Como podrán ver hay una relación de los nombres con alegorías bíblicas, como Elijah el que profetizaba la llegada de David. Interpretado esta vez por Samuel L. Jackson, también uno de sus mejores papeles, y quien es una contraparte inmediata a la resistencia e invencibilidad de Dawn. Es un hombre frágil que tiene como único resguardo moral y de sentido debido a la percepción del mundo de los cómics que, al conocer a David, intenta de que éste se integre a su vida, invitándolo a una noción de respeto y de nobleza que pues él no puede poseer, y que de acuerdo a su retorcida y trágica visión, él determina su posición en esta historia siempre con una magnificencia de acuerdo a su mundo. El Protegido es una película densa y lenta gracias a la fotografía de Eduardo Serra que le da espacio a mostrar las relaciones de sus protagonistas de manera irónicamente inquebrantables, son planas secuencias, en donde podemos apreciar los cambios emocionales de nuestros protagonistas y que se adhieren más a un sentir emocional que si cortada de manera drástica. Es lenta y se da su espacio. También es una película que con el diseño de vestuario de Johanna Johnston adopta por primera vez el interés del color a pesar de exponer un mundo muy apagado y lluvioso. David obtiene los colores verdes que se adecúan a un parecido al espectro de DC Comics, uno de mis personajes favoritos, y que de hecho comparte alguno de sus poderes como la capacidad de leer los crímenes que uno haya cometido y la fuerza descomunal, además de su tranquilidad fantasmal. Samuel L. Jackson por otra parte, pues decide que su color favorito va a influenciar las decisiones de su personaje y tal como pasó en Star Wars, opta por un acabado color púrpura en su vestimenta que de inmediato contrarresta con el verde de Dawn, que los dos son muy apagados. También hay una belleza en el score de James Newton Howard que el cual hace de un tema principal sacado como de una música New Age, como lo era, era, y lo fue enigma en esa época, pero oh dios, es maravilloso, es uno de mis favoritos. Es una película perfecta, incluso con su supuesto final, que es controversial, el cual las audiencias tachaban de mediocre la comparación del sexto sentido, lo cual es un gran problema por parte del protegido. Vive a sombra de la anterior película que ya exponía lo que uno esperaba de una obra de Shyamalan. Además de que los promocionales no solían exponer que esta era una película de superhéroes, esta era una película de suspenso cercana a cuando Bruce Willis estaba muerto. Incluso en estos tiempos tampoco le ayuda mucho la asociación a una mediocre trilogía, si así es, es mediocre, expuesta con fragmentado y glass. Son películas que no dependen mucho del protegido y que de manera tan innecesaria rayan en incoherencias temáticas y también de tono, que me duelen bastante, incluso porque ya ni siquiera está ni la fotografía de Eduardo ni la música de James Newton Howard. El protegido termina restando esa importancia a favor de este crecimiento morboso de las audiencias en creer universos compartidos, seamos honestos. Nadie había visto el protegido y cuando salió fragmentado y la escena final, pues muy pocos dijimos, ah, curioso y ahora de pronto ya tiene relevancia porque es parte de este universo compartido. Odio los universos compartidos. Negándole también el valor de que se trata de la mejor película de superhéroes que siendo honestos no hemos podido superar. Esto sí es contenido maduro, nada de sus chinga tu madre Batman y todas esas cosas, no. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El protegido es una de mis películas favoritas de la historia masiva, masiva. Desde la primera vez que la vi me enamoré y me resulta siempre una tragedia que no se vea. Quizás también el hecho de que la gente no la recuerde es porque también es una película muy densa y es una película que también sí raya en precisamente en un aspecto muy depresivo. No es una película de superhéroes como Spider-Man en la que te sientes emocional por verlo superar sus problemáticas y aquí pues es una persona común y corriente pero pues de eso se trata la madurez ¿no? Se trata de afrontar las cuestiones de un sentido que pocas veces exploramos. Vean ahí y no vean las otras dos cochinadas por favor. Sobre todo gracias. Esa sí me hizo encabronar más. Te odio. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!